No sé cómo decirte esto, pero tengo un presentimiento Hoy te encuentro y eso lo apuesto, si tú lo sientes algo por eso Se nos hace tarde, hora de salir, algo me dice que vas a estar ahí No te conocía y tú tampoco a mí, y desde esa noche siento que Mi pelo suelto te enloquece, ese, deseo que tienes que yo te bese, ese Secreto que quieres que te confiese, ese, me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí Mi pelo suelto te enloquece, ese, deseo que tienes que yo te bese, ese Secreto que quieres que te confiese, ese, me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí Hoy quiero ver si te atreves conmigo, bailar toda la noche es lo que quiero contigo Que tengamos esos encuentros casuales, quédate tranqui que nadie lo sabe Contigo todo me gusta, baby, ¿qué vamos a hacer? Como tú me bailas, nadie más lo hace Deja que todo fluya, baby, pasa a buscarme Sabes que nadie tiene que enterarse Contigo todo me gusta, baby, ¿qué vamos a hacer? Como tú me bailas, nadie más lo hace Deja que todo fluya, baby, pasa a buscarme Sabes que nadie tiene que enterarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!